Hemos recolectado la cantidad de 762 cabezas de serpientes o jumevaras. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a dirigirnos de cacería. Vamos a cazar cabezas de serpiente o como son conocidas aquí en Pixel como jumevaras. Antes de iniciar con el video, quiero recomendarles a todos ustedes los siguientes canales donde vamos a encontrar información muy valiosa al respecto de Pixel. Como lo es el canal de Grano en Grano de mi paisano Luis Carlos y como lo es el canal de Bitcoin Club México de mi amigo Pablo. Así que mi gente, si quieres estar al día con todo lo relacionado con Pixel así como lo estoy haciendo yo, te recomiendo estos dos canales. Ahora vamos a iniciar con la cacería y para ello vamos a dirigirnos hacia el yate. Y bueno mis amigos, antes de irnos aquí en el yate, debemos de tener muy presente los siguientes elementos. Los cuales son los Kongyu. Debemos de tener la cantidad suficiente o exacta. Recordemos que son 10 Kongyu de ida y 10 Kongyu de venida. Y también con lo que vamos a conseguir las cabezas de serpiente que es el Mambikari. Así que ya teniendo esto listo, ¡vamos de cacería! Y listo mis amigos, ya llegamos. Lo que les voy a mostrar es a ustedes, es como yo consigo mis cabezas de serpiente. En qué lado me hago para conseguir la cantidad que yo desee. En este caso voy a tratar de conseguir más de 500 cabezas de serpiente. Así como te lo acabo de decir, te voy a mostrar en la parte donde yo me hago para poder conseguir estas cabezas de serpiente. Así que lo primero que vamos a hacer es utilizar nuestro Mambikari. Así que lo vamos a sacar y vamos a dirigirnos hacia esta parte. Que es donde yo por lo general siempre me hago para poder conseguir las cabezas de serpiente. Desde aquí, desde esta parte hacia arriba, es donde yo me ubico para ir consiguiendo mis cabezas de serpiente. Así que comencemos. Así que lo tenemos que hacer acá. Como lo hemosido que hayas de serpiente. Como como sea, es una parte hacia arriba. ¡Bien! Desde aquí, en la parte hacia arriba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno mi gente, he gastado un poco más de dos horas, casi tres horas y como ustedes están observando ya hemos gastado más de 900 de energía. Aquí nos encontramos todavía en el lado derecho de esta parte de la isla cazando cabezas de serpientes o kumevaras. Así que esta es la parte donde nosotros nos ubicamos para poderlas cazar y así poder obtener estas preciadas cabezas de serpientes. Quiero que ustedes observen que en este tiempo de casi tres horas nosotros hemos recolectado la cantidad de 762 cabezas de serpientes o kumevaras. Así que mi gente, esperamos que este video sea ayuda para ustedes y que esta parte de la isla les pueda también proveer esta cantidad o más cantidad de kumevaras o cabezas de serpientes. También quiero recomendarles una vez más si quieren tener mayor información mientras nosotros vamos subiendo videos tutoriales. Les recomendamos el canal de nuestro paisano Luis Carlos de Grano en Grano y también el canal de nuestro amigo Pablo Bitcoin Club México. No siendo más, nos despedimos y hasta un próximo video. ¡Chao, chao!